¿Por qué los sismólogos cambian la magnitud de un terremoto? Parece no haber fin a la confusión que rodea la pregunta, ¿por qué los sismólogos cambian la magnitud de un terremoto? Las magnitudes simplemente no se sacan de un sombrero, pero la degradación, o en el caso de grandes terremotos, el incremento de la magnitud, es comprensiblemente mal interpretado. ¿Los sismólogos están ocultando algo? La red sismográfica mundial, junto con miles de otras estaciones sismográficas en todo el mundo, registran las ondas sísmicas emanadas por un terremoto. Los datos de cada terremoto se registran en tiempo real y pueden ser transmitidos inmediatamente por telecomunicaciones a una instalación de administración de datos o almacenado para análisis futuros. Gran parte de la información almacenada está disponible para cualquiera que la solicite. El Centro Nacional de Información sobre Terremotos opera un servicio de 24 horas que emite informes casi en tiempo real para magnitudes superiores a 3 en los Estados Unidos o a magnitud 5 en cualquier otro lugar del mundo. Estos son solo una fracción de los millones de pequeños terremotos detectados y ubicados por redes sísmicas cada año. Obtener una magnitud preliminar precisa puede ser difícil debido no solo a los complejos procesos que ocurren en las profundidades de la Tierra, sino también porque hay más de una docena de técnicas para calcular la magnitud de un terremoto. Algunos métodos dan valores aproximados en segundos del terremoto, mientras que otros requieren un conjunto de datos más completo y análisis más exhaustivos. Las computadoras usan la amplitud preliminar y los tiempos de arribo para las ondas PS y superficiales provenientes de múltiples estaciones sismográficas para derivar una magnitud y ubicación inicial. Como la amplitud de un sismograma es mayor cerca del terremoto, se deben hacer correcciones para la distancia desde el hipocentro, que es el lugar dentro de la Tierra donde realmente ocurre la ruptura de la falla. Los sismogramas registrados cerca del terremoto pueden ser una superposición complicada de ondas PS y superficiales, mientras que los sismómetros distantes pueden registrar una firma más predecible debido a las ondas de cuerpo PS que viajan a través del manto y las ondas superficiales más lentas que viajan cerca de la superficie de la Tierra. Calcular la magnitud de un terremoto también requiere medir otras características del terremoto, como la orientación de la falla, frecuencia y duración de la ruptura con ajustes adicionales hechos específicamente para qué tipo de suelo y la geología local en esa estación y cómo las ondas viajaron a través de la Tierra. También se incluyen las características del sismógrafo que mide y registra el terremoto, incluyendo si registra tres componentes o tres direcciones de movimiento y qué tipo de ondas el instrumento está calibrado para registrar. Cada método para determinar la magnitud tiene sus propias limitaciones. Dos ejemplos son las escalas de magnitud de Richter y magnitud de momento. La magnitud de Richter registrada en un cierto tipo de sismógrafo, que era común al principio del siglo XX cuando se desarrolló esta escala, relaciona la amplitud máxima de las ondas sísmicas trazadas con la distancia, la cual se calcula a partir de los tiempos de arribo s menos p, conectando los dos, da como resultado la magnitud de Richter. Esta escala es buena para los terremotos pequeños y locales, por debajo de la magnitud 5, que producen la mayor parte de su energía como ondas de altas frecuencias de periodo corto, pero la escala no es tan efectiva para grandes terremotos. La magnitud de momento se basa en los datos de frecuencia más bajos registrados en los sismómetros modernos, y puede relacionarse con la distancia a la que se movió la falla. El área de la falla en movimiento y la rigidez o resistencia de las rocas en ambos lados de la falla. Por lo tanto, mide el tamaño de un terremoto en términos de la energía total que libera. Cuanto mayor está el terremoto, más energía se libera a frecuencias más bajas que están asociadas con ondas superficiales destructivas. La escala de magnitud de momento funciona bien para terremotos lejanos de larga duración y gran frecuencia. Esta es la medida más común para terremotos superiores a la magnitud 5. El terremoto de los Montlieta en 1989 tuvo una magnitud de registro original de 7,1. En áreas donde las estructuras se construyeron sobre sedimentos no consolidados, la sacudida fue severa. Varios años más tarde, fue degradado a una magnitud de momento de 6,9, basado en estudios más detallados de los diversos tipos de ondas de choque generadas combinadas con el grado de deslizamiento a lo largo de la falla de San Andrés y nuevas metodologías. Lejos de degradar el poder de terremotos pasados, el concepto de magnitud de momento simplemente incluye en sus cálculos los resultados de años de hallazgos de investigación sobre terremotos. Las estimaciones de magnitud revisadas no significan que los terremotos fueron menos destructivos. Para complicar la imagen de magnitud inicial, los grandes terremotos no son simplemente rupturas de fallas locales, sino que a menudo son una secuencia encascada de fracturas sobre una ruptura de falla larga. El terremoto de Toku se informó inicialmente con una magnitud de 7,9. Sin embargo, eso fue solo el inicio de una ruptura de 500 kilómetros de largo que debía continuar durante 3 minutos. Se actualizó rápidamente a una magnitud de 8,8, luego a un 8,9 y finalmente a una magnitud de 9. Cinco años más tarde, cuando todos los datos fueron recopilados, finalmente se clasificó con una magnitud de 9,1, el cuarto terremoto más grande jamás registrado. La razón por la cual tomó tanto tiempo determinar la magnitud es porque cuanto más grande es el terremoto, más complejas son las ondas sísmicas que se registran a partir del terremoto. Además, las ondas de superficie pueden ser más prominentes más lejos del terremoto, en contraste con las ondas de cuerpo que tienden a desaparecer o atenuarse a mayores distancias del hipocentro. Determinar la magnitud exacta de un terremoto una vez llevó semanas, pero ahora los sismólogos, usando computadoras sofisticadas, pueden procesar los datos en cuestión de minutos u horas para pequeños temblores, y horas a días o semanas para grandes terremotos. Recuerde, si observa diferentes magnitudes informadas para el mismo terremoto, es importante tener en cuenta que a veces lo que parece ser una magnitud menor puede ser en realidad una escala de magnitud diferente. Para terminar, parte de la confusión sobre la magnitud radica en el hecho de que cada terremoto tiene una magnitud, pero muchas intensidades diferentes. Gracias. 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 Gracias.